Hagamos un balance de lo que tenemos hasta ahora y de lo que se proyecta podría pasar con el inicio de este plan de vacunación, porque en Colombia, doctora Gutiérrez, pues empezamos tarde, digamos que esa discusión ya la hemos tenido, eso ya lo sabemos, pero con el ritmo que llevamos hasta ahora, 18 vacunas solamente en el primer día, con los anuncios de cómo se van a ir dando las llegadas de las dosis, ¿será que vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño este año? Yo creo que sí, yo creo que usted dice cómo vamos, yo creo que cómo vamos empezó hace rato, el gobierno empezó a trabajar hace mucho rato con decretos, con resoluciones para organizar toda esta situación que es muy compleja, ya empezamos, yo creo que ayer después fue como un shock y además un poquito de, sí, un shock mediático y un shock real de la gente de ya sentir las vacunas, pero ya hoy tiene que ser el día real en donde el número de vacunaciones va a empezar a verse, yo estoy muy positiva, hemos, estamos organizándonos, nos han llamado a las universidades, han buscado gente que colabore para toda esta jornada de vacunación para que se logre de manera eficaz, transparente, y yo creo que vamos por el camino que debemos ir, vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, pues tenemos que tener fe que así lo vamos a lograr, por lo menos vamos a empezar a controlar fuertemente la infección, vamos a trabajar duro sobre el grupo de gente que más duro le da la infección, la gente mayor, la gente con comorbilidades, y la gente de los hospitales que recibe altas cargas virales cuando está trabajando. Entonces, en ese primer gran grupo de gente vamos a trabajar y yo creo que lo vamos a lograr.